Gracias José Luis, Cintia, muy buenos días para todos, a cuidarnos porque siguen estas temperaturas bajas en varios puntos del área metropolitana de Monterrey, además de cielo cerrado porque seguiremos con probabilidad de precipitación. Hoy durante toda la jornada se mantiene vigente el pronóstico de lluvia. Esta mañana tenemos un 45, 50% de probabilidad de precipitación, la temperatura marcando los 20 grados, se espera que a las 3 de la tarde lleguemos a una máxima de 22 con un 100% de probabilidad de lluvia. 9 de la noche, 21 grados el termómetro con 90% el pronóstico de lluvia, así que durante toda la jornada, nublado, lluvioso, fresco, el termómetro no se mueve tanto, nos quedamos entre 20 y 22 grados como los valores para el día de hoy. Y bueno, próximos días, ¿qué es lo que nos espera? Mañana miércoles únicamente por la mañana seguirá el pronóstico de lluvia, ya por la tarde noche se va despejando el cielo, dando lugar a un jueves completamente despejado, sin posibilidad de precipitación, con una máxima que llega hasta los 31, todavía mañana agradable la temperatura, 20 la mínima máxima de 25. El viernes por la noche vuelve el pronóstico de precipitación tras la llegada de otro sistema frontal que será débil y de corta duración, así que se mantiene la condición de lluvia la noche de viernes, madrugada de sábado, durante la jornada de sábado todavía durante el mediodía, se mantiene el pronóstico de precipitación y ya el domingo completamente despejado. Vea las temperaturas, cómo se estarán moviendo, 32 la máxima de viernes y sábado y domingo tendremos un fin de semana con valores máximos de 24 y 25 grados. Es la información que le tengo al momento, yo vuelvo más adelante. Muy buenos días.